Hoy vamos a preparar pícalo macho, bueno no nosotros, porque hoy van a cocinar los hombres Primero necesitamos carne y que pique, pícale güey Así pican, pero parece que no está picando tan bien Si puedes picar mejor, hazlo, no mentira, está bien, muy bien Tiene que quedar así, según el chef Y aquí tenemos su ayudante, su pinche Pinche es el que ayuda al chef Chef, este sábado ya voy a picar chorretos o cuadraditos Y picamos, y picamos pimiento, de esa forma Estas verduras para la carne es opcional, si quieres pica, si no quieres no Aclarado por el chef, ponemos ajo molido y comino molido Salsa suya, este chef no sabe cocinar Sabe, limoncito Muy bien, ahí está, ponemos salsita Esto, cálculale, cálculale Mucho, ¿sabes? Criticando al chef, ni el chef se salva de las críticas Ponemos mostaza Dejamos reposar, ¿cuánto tiempo señor chef? Dos horas, pero solo vamos a hacer reposar media hora Y vamos, porque no hay tiempo, si no, no vamos a cocerlo Sofreímos las verduras y ponemos la carne Esta carne ya ha reposado, miren como se ve Mientras al otro lado, está cociendo nuestra papa frita Nosotros vamos a estar haciendo refresquito de tumbo Aquí está, ya la licuadora Hacemos cocer huevo y pelamos Por si en caso este pique es al estilo de mi hermano Que se lo ha preparado con mucho amor para mi mamita Aquí ya estamos en platano Primero servimos las papas fritas Y encima le ponemos el agua de carne Que estaba bien riquito Tú dirás, ¿sabes, papa frita con carne? Pues no Y empezamos a decorar con salchichita, huevito, cebollita, locotito y tomatito Y feliz día de las madres, aunque retrasado Recién estoy editando este video, lo siento Ojalá que ninguna mamita haya pasado sola este día de las madres Muchas veces buscamos el mejor regalo para nuestras mamitas Pero el mejor regalo para ellas somos nosotros Así que festejémoslas todos los días de la vida Dándole tiempo de calidad Diciéndole te amo mamita Dándole un abrazo todos los días Porque hoy por hoy muchos ya no le pueden dar ese abrazo Que tanto desean a su mamita Pero nosotros podemos todavía Así que hay que valorar cada segundo que estemos con ellas Hay que preguntarles ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Si le duele algo? ¿Si está bien? ¿Si ha comido? Así que basta del free free, del tiktok, del celular por un rato Desconectémonos del celular cuando estemos con mamá Y démosles ese abrazo Que tanto, que tanto ellos sueñan Que tanto anhelan Digámosle te amo mamá Nosotros la pasamos bonito Como dicen, corazón lleno No, panza llena Panza lleno Corazón contento No, toma No, lo Pablo No, lo Pablo